El hombre está en el mundo porque alguien lo amó, Dios. El hombre está en el mundo para amar y para ser amado. El sentido de la vida es darse, más que exigir egoístamente es darse. Es tener el valor de emprender cosas arduas y difíciles. Juntos acudir a visitar al pobre en ese otro sacramento, en el sacramento bajo el cual se oculta Cristo. Juntos acudir a visitar a Cristo, vuestro bienhechor, en la persona del pobre, Dios bien, de la magia. Juntos acceder bien. Buenos días a cada uno de ustedes. Somos la familia González Becky. Hoy queremos compartir un pedacito de nuestra experiencia en Cristo Nocturno. Una actividad muy enriquecedora para nosotros como familia, sobre todo para nuestros hijos que pudieron vivenciar en terreno tanta necesidad que sufren de nuestros hermanos de calle, ¿cierto? Poder compartir con ellos una tacita de café, poder escucharles, mientras estamos en casa todos calentitos, ellos pudieron ver que sí hay necesidades reales afuera de nuestro hogar y sí hay personas que hoy día lo pasan mal. Y así valorar un poco más, ¿cierto? Todas las cosas que ellos pueden tener, sobre todo el amor, el cariño de una familia. Y poder compartir con ellos este granito de arena nos enriquece como personas y nos llena de amor. En este mes de la solidaridad los queremos invitar a estar con las personas que necesitan de su ayuda, ya sea entregándole amor, escuchándolos o acompañándolos. Yo sé que por esta pandemia no podemos estar con nuestros amigos, con toda nuestra familia, pero tratemos de ayudar a los más cercanos a nosotros. Por lo cual, ¿cierto? Quiero hacer una extensión en este mes de la solidaridad a compartir, a participar en la campaña del Kilo para que todos esos alimentos vayan en beneficio de nuestras familias que se han vio afectadas por estas situaciones que estamos viviendo, de esta crisis sanitaria. Por lo cual, hacemos esta invitación para que seamos más solidarios que nunca y que podamos compartir con aquellas personas que lo necesitan. Como familia, le queremos hacer reflexionar sobre el amor al prójimo y el legado que Cristo nos dejó. En el agua nos despedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Hijo y del Hijo y del Hijo. Has tocado nuestra alma y ya siento que enciende ese fuego de Dios. Tu vida fue un regalo divino, una historia que hizo desde Chile un hogar.